Este es el resultado cuando se une Argentina y Puebla La música de la goza, Perrer Grupo San Pérez Cantemos del amor, escúchale mami Canto por ti, yo vivo por ti No puedo creer si me dices que sí Vamos a bailar, pongan atención Para bailes sonidos de nación Zacateco Para bailes sonidos Zacateco La sombra Para un día Para los primos de San Juan Para un día Para la cuna mano chula Chapuelquín La sombra Que baila Zacateco Que baila Zacateco La sombra Desde la Argentina La Gonza Ferrer Y desde Puebla Y desde la revolución de la cumbia Grupo San Pérez Grupo San Pérez Saludos a los que hicieron posible Es el famoso Gojolote El Ochanito Charmé La sombra Para Jordi Para mí me acerques Escúchame Hoy yo me acerques El sabor de mi tierra Mi amor Yo yo te entregaré Mi corazón Y dice Que hace bombo Un arte por ti Lo que ching La espalda en pie La espalda en pie Si me dices que sí Si me dices que sí Yo muero por ti La espalda en pie La espalda en pie Sabroso Para las niñas La sombra La sombra Canto por ti Canto por ti Yo vivo por ti No puedo ver No puedo ver Si me dices que sí Vivo por ti Vivo por ti Chispo Rato en las manzas Papaya Corrida Corrida Xochicanto La espalda A puros éxitos La sombra Papaya Sabroso Sabroso Oíste 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 Papaya Sabroso Arrebachito Y llevo mojiquis A la mano a Chaluita La bella siempre A la mano a Chaluita A la mano a Chaluita El amor Raviosos A la mano hasta Los Ángeles California Allá en U U U Yeah Papaya Charlie Te amo He soñado De parte del chente Con la sombra Te va a pegar su viejo A ti también Pero entre hombres no hay pedo Jajaja Para el llorne Tanto llorne Nos vemos de Bellano en la sala Martes 27 de febrero Verrago en la sombra La sombra Verrago Invita a la camada primera al gato pelón pepós Y los de un gato La llorne De la voz Eres tu error Mi amor es Yorri Canto por ti Yo vivo por ti Papi No puedo creer Para la familia Por ti esa noche Si Lo pido en la sombra No puedo creer El sonido pachangueo Vivo por ti Y mi carnal el laturito Pachangueo el laturito Si me dices que si Y si Canto por ti Para el sonido pachangueo Por ti Mi carnal el laturito Y si Lo pido en la sombra Con la voz de huevos Canto por ti Esa noche Toda la quinta venida Sacatel Contra cala Bobo Vicky Godzilla El Vicky Reñal Vigo Perigo Peluso Siempre contigo De corazón La sombra No puedo oír La sombra